María José Loyola Anaya, mejor conocida como La Josa o María José, es una cantante que ha destacado dentro del género pop, después de lanzarse como solista cuando terminó su participación con el grupo musical Cabá. María José nació en la Ciudad de México el 12 de enero de 1976 y actualmente es una de las cantantes más exitosas a nivel internacional. Desde niña, María José tuvo en mente convertirse en una gran cantante, siempre que podía jugaba con sus amigos a hacer conciertos y ella siempre era la artista principal, por si fuera poco cuando en su casa había fiestas o reuniones ella se apuntaba para amenizar el momento cantándoles a todos los invitados y cuando en su escuela había concursos de talento ella se anotaba para participar, pues no quería perder ninguna oportunidad que la vida le diera para destacar en la música y sacar toda esa fuerza vocal que siempre ha tenido. A sus 14 años María José decidió aventurarse y dar un paso mucho más profesional para alcanzar sus sueños, debutando como bailarina en la compañía del grupo de danza española dirigida por María Elena Anaya, donde se le daba la oportunidad de bailar y cantar en diversas ocasiones. Esto siendo bailarina por un largo tiempo hasta que el 3 de junio de 1992 llegaría su gran oportunidad cuando fue invitada a formar parte de un proyecto musical de seis jóvenes, Andrés, Federica, René, Daniela, Sergio y por supuesto María José, quienes tenían la ilusión de pegar dentro de la música y juntos formarían una agrupación que llevó por nombre Cava. Luego tras una ardua preparación, trabajar en canciones, coreografías y en su talento vocal decidieron contactar al productor del momento, Luis de Llanos, quien al ver el gran potencial que tenían no dudó en firmarlos con una artista exclusiva de su marca y presentarlos a una disquera para lanzarle su primer disco. María José decidió emprender su vida como solista en el año 2007, cuando lanza por primera vez un material discográfico con el sello oficial de Warner Music que llevó por nombre simplemente como ella, María José. ¿Quién eres tú? Fue el sencillo estelar de este disco y con el que ella pretendía conquistar a todo su público. Fiel seguidor de Cava, contando además con el apoyo del cantante de RBD, Trey Songz, quien interpretó una de las frases dentro del primer sencillo de La Josa, pero tristemente la canción no tuvo buena acogida por el público y resultó ser un gran fracaso. Que más tarde lanzaron la balada Me Equivoqué, curiosamente tampoco logró despegar mucho, pero más adelante y con el paso de los años se convertiría en un clásico de la cantante, pese a que en su momento de lanzamiento no gozó con un gran apoyo. Para el 2008 lanzó el último sencillo de su primera producción discográfica que llevó por nombre Dónde Está, pero corrió con una suerte peor que sus predecesores. Esta mala racha de sencillos sin éxito hizo que no fuera renovado su contrato con su disquera, por lo que tuvo que convertirse en una cantante independiente. Aunque su talento en triunfar en la música fue fallido, sí fue invitada para abrirles conciertos a los cantantes estadounidenses Gwen Stefani en su visita a México como parte de su tour Sweet Escape. La realización de su próximo material discográfico que no quería que le pasara lo mismo a muchos otros cantantes que cuando dejan el grupo en el que estaban terminan fracasando. En el 2009 María José regresó al mundo de la música con su segundo álbum que llevaría por nombre Amante de lo Ajeno, el cual fue una recopilación de varios éxitos de los años 80 y que varios artistas hicieran famosos años atrás. El disco fue grabado en Riolo Termet Italia bajo la producción de Loris Ceroni y aún sin el apoyo de una disquera que lo apoyara decidió aventurarse de manera independiente y lanzó su primer sencillo No soy una señora, pero pasó algo que ni la misma María José se esperaba. Logró llegar al número uno de varias listas de popularidad en México por varias semanas y su canción no solo se convirtió en un éxito, sino que fue toda una sensación a nivel nacional, pues todas partes escuchaba la canción. Con este álbum María José también entró a la casilla número 2 del top 10 de los más vendidos a nivel nacional a tan solo seis días de haber salido a la venta, superando así cualquier pronóstico y deslumbrando a más de uno, quienes no esperarían verla triunfar tanto, aún así sin disquera y siendo un artista completamente independiente. Los siguientes sencillos fueron Mi Amor, Amor y Adelante Corazón, que aunque no lograron el mismo impacto que No soy una señora, sí le dieron a consolidar el éxito que tanto estaba esperando. Ante tanto éxito, en 2010 recibió el premio en Monitor Latino en la categoría Pop como Artista Revelación del Año y más tarde salió a la venta la edición especial Diamante de Lo Geno, CD más DVD, incluyendo tres bonus tracks, un especial de televisión, galería de fotos y el video de No soy una señora. Tras la buena mancuerna que había logrado con sus productores, nuevamente se fue a Riol Term Italia a grabar su tercer disco Amante de lo Bueno, nuevamente interpretando covers de otros artistas y recibiendo al final de la promoción el álbum de disco de platino y de oro por sus altas ventas, además de ofrecer tres conciertos en el Auditorio Nacional con lleno total. En marzo de 2011 fue invitada a participar como juez de la primera temporada de Pequeños Gigantes, un proyecto televisivo de Televisa que dio una gran popularidad, pues apareció en las pantallas de los televidentes todos los domingos, haciendo que su imagen fuera mucho más conocida. A finales de 2011 grabó a Así o Más, en colaboración con Espino Zapaz. María José estaba siendo encasillada como una cantante de covers, pues todos los éxitos hasta el momento solo habían logrado con canciones que hace años atrás habían sido un hit en voz de otros artistas, así que la cantante quiso derrumbar ese pensamiento de la gente haciendo un disco inédito. Y en 2012 viajó a España para grabar bajo la dirección de David Santisteban el álbum de noche, el cual incluyó temas escritos por varios exponentes de la música internacional como Rioroma en el tema Tú ya sabes a mí, el cual fue elegido por la cantante como primer sencillo del disco. Ana Bárbara le escribió Vete. Camaleón fue realizada por María Barracuda y Pati Cantú. Un tema nuevamente explotó en la radio y en todo México colocándose como una de las artistas más importantes a nivel nacional. Con esta canción fue imparable y para el final del año fue elegida como una de las tres canciones en español más exitosas en todo México. María José regresó para la segunda temporada de Pequeños Jurgantes en junio de 2014, año en que inició la gira de ídolos en concierto por México con Mónica Naranjo y Marta Sánchez, siendo la artista más opasionada en todos los recintos a donde se presentaba, pues su éxito, Prefiero ser su amante, había sido impresionante, eclipsando todos los demás sencillos de su disco de noche. Tras una pausa en su carrera como solista para hacer una gira con Ove 7 y Cabá en 2016, María José publicó su quinto álbum de estudio Habla Ahora, lanzando como primer sencillo promocional la canción Las que se ponen bien la falda. Ingresando al mundo del reggaetón, contando con la colaboración de Evie Queen, la canción tuvo un éxito bastante moderado y tras la publicación de una gran edición especial del disco, la cantante dio por terminada la promoción de él, sin haber logrado un éxito importante con esta producción discográfica. En 2019 lanzó su nueva producción Conexión, festejando 13 años de carrera como solista y el cual fue un disco en vivo interpretando sus éxitos y algunos otros nuevos. No sé quién tiene los discos en vivo, pero algo pasa y cautivan a la gente. No pienso que pueden ver interpretar al artista como por fin ver el concierto de tu artista antes que nadie. Desde que dije que quería un disco en vivo, dijeron Sí, va. Y estos conceptos le cambian la carrera a los artistas. Así que aquí estoy, celebrando 13 años de carrera en solitario en conexión. María José incluyó las colaboraciones con Hash, Yuri, Vanessa Martín y Carlos Rivera.